¡Ok! ¡Listo! Entonces a las tres, corte el cable gris. Uno, dos... ¡Alto, alto, alto! ¡No hay un cable gris! ¡Hay amarillo, verde y rojo! ¡Qué raro! Aquí hay gris claro, gris opaco y oscuro. ¿En serio? Me lleva el carajo. ¡Perdón! ¡Soy de altónico, puto! ¿Qué? ¿Eres qué? ¡Vale madres! ¡Corta el de en medio! Pero podría ser diferente. Los cables están torcidos. ¡A las tres! ¡Uno, dos... ¡Chao! ¡Espera! ¡Dios! ¡Aguanta! ¡Voy para allá! ¿Por qué chingados tardan tanto? ¿De dónde es tu camiseta? ¿Es de diésel? Phil. ¿Qué? Está muy bonita. ¿Dónde la compraste? ¿Qué te pasa? Solo dime qué cable debo cortar. El gris que está aquí. Gracias. Para tu información, eso es verde. ¿Cuál es el rojo? El que tienes en la mano izquierda. ¿Cuál es? También soy disléxico. ¡No! ¡Friegues! Dime dónde. No sé, luego te compro una igual. En el centro comercial hay una tienda bien chida de diésel, junto al área de comida. No sé si es de diésel. Es como de diésel. ¿Qué? ¿Qué te pasa, güey? Ok, sigue sosteniendo el que te dejé, ¿cierto? Más o menos. ¡Puta madre! Bueno, a las tres. Tres, uno, dos, tres. Sistema desactivado. ¡No mames! Funcionó. ¿Todo en orden? Pan comido. Muy bien. No tienes idea. ¿Qué, tren? Uy, perdón. Aguas, ten cuidado, Chao. ¡Que se joda! Viviendo en mi casa, viviendo mi vida. ¿Podemos seguir con el plan? Está bien. Arruinado. Está totalmente fuera de control. Solo hay que hacer esto.